Que el clavel y la rosa. De Tirso de Molina. Que el clavel y la rosa. ¿Cuál era más hermosa? El clavel, lindo en color. Y la rosa todo amor. El jazmín de honesto olor. La azucena religiosa. ¿Cuál es la más hermosa? La violeta enamorada. La retama encaramada. La madreselva mezclada. La flor de lino celosa. ¿Cuál es la más hermosa? Que el clavel y la rosa. ¿Cuál era más hermosa?